Y finalmente abren las compuertas y están en carrera el Torbellino adentro, al centro Mr. Braigol afuera Federal Cimey los domina los dos en los mil metros. Federal Cimey se despega con dos cuerpos, para el segundo Mr. Braigol a uno el Torbellino lucha el tercero con el ejemplar Don Prudez que adelanta la parte de afuera junto a Morning Nude. Están acercándose al poste de los 600 Federal Cimey con tres cuerpos en la delantera Don Prudez, Mr. Braigol y Morning Nude en lucha por el segundo lugar a dos. Está Travolta y se coloca quinto sexto, se ha quedado el Torbellino luego Comendador. Están faltando ahora 400 para el final Federal Cimey, dos cuerpos y medio en la delantera lucha para el segundo Mr. Braigol, Don Prudez adentro. Está Travolta y se coló para el segundo, aquí en los 225 finales Federal Cimey con tres cuerpos al frente. Está Travolta descontando en el segundo, aquí en los 100 metros finales Federal Cimey con cuerpo y medio. Está Travolta y ataca afuera Federal Cimey por medio, Federal Cimey por cabeza se impone. Está Travolta para el segundo, tercero Comendador, cuarto el Torbellino. Para el quinto lucha Mr. Braigol, para Iso, hay Leslie, Holiday y el resto. Gracias. 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 Gracias.